Bueno, un poco era contarle cómo veníamos trabajando el tema de las becas estudiantiles. Ya hace un par de años, con la gestión que estamos acompañando desde acá de la Secretaría de Desarrollo Social, venimos incorporando todo para un acompañamiento a lo que tiene que ver con las trayectorias educativas de todos los chicos, los estudiantes de la localidad, tanto a nivel secundario como a nivel universitario. Era una modalidad que hacíamos un registro de las personas que querían solicitar la beca en el mes de marzo tuvieron que traer cierta documentación que reuníamos para luego poder hacer una evaluación de quiénes iban a ser los beneficiarios de esas becas y comenzar también con el cobro mensual desde el mes de abril hasta el mes de noviembre. Es un cobro mensual que es un incentivo, un acompañamiento económico para el grupo familiar para poder alentar a que los estudiantes continúen sus estudios. Sabemos que estamos en un contexto actual económico bastante complejo, por lo cual la Comuna, la Secretaría de Desarrollo Social, acompaña mediante este subsidio a todos los estudiantes para alentar e incentivar a que sigan estudiando. Ya tenemos la lista cerrada de los beneficiarios, de los cuales estamos ya notificando a cada uno de que son beneficiarios para comentarles un poco cómo es el circuito de cobro. Y bueno, ahora Gisela nos va a comentar un poco la cantidad de beneficiarios que tenemos este año, que fueron muchos más que el año pasado, también se va superando año tras año, eso también tiene que ver un poco con que los estudiantes, hay más estudiantes universitarios también, se alienta un poco a eso. Y bueno, sumamos más en secundaria y en universidad. Vamos a entregar 36 de secundario y 20 universitarias. Y le vamos a entregar los 20 de cada mes o el día hábil siguiente a ese día. Bien, 20 de cada mes o el día hábil siguiente. 20 de cada mes o el día hábil siguiente. Nosotros hacemos una articulación constante en el trabajo con las escuelas, eso es importante también porque vamos trabajando en equipo y manteniendo el contacto tanto con el equipo docente como los directivos de las escuelas de la localidad para incentivar, acompañamos estas trayectorias educativas cuando los chicos no asisten a la escuela por cierta complejidad dentro de su grupo familiar. También se hace un acompañamiento acá de la secretaría. Creemos que la educación, estamos convencidos de que es un área fundamental y un derecho que se debe garantizar y una obligación para quienes deben concurrir a la escuela y tener también de alguna manera todo el sostén y toda la garantía para que puedan tener un recorrido escolar lo mejor posible, lo más contenido. Entonces, bueno, para nosotros es algo muy significativo. Es un dispositivo que ya, como dije antes, venimos sosteniendo desde toda la gestión y bueno, celebramos que se pueda también seguir garantizando desde la comuna este subsidio, este apoyo económico. Bueno, las becas Progresar, este dispositivo de la provincia también, hace también un soporte y un acompañamiento a las trayectorias. Hay inscripción hasta el 30 de ahora de abril. Quedan muy poquitos días también para la inscripción. Nosotros lo que hacemos es acercarnos a la escuela a poder hacer la inscripción desde allí. Lo hacemos también para facilitar, para que los alumnos tengan fácil acceso a la gestión de esta beca, que no se tengan que movilizar, poder llevar el recurso hacia la escuela directamente para esa inscripción y también, bueno, dejar el espacio abierto de la Secretaría que para quienes necesiten asesoramiento o no estén en la escuela en ese momento se puedan acercar para preguntar y solicitar este recurso también que acompaña y es complemento a la beca de acá de la comuna. Gracias.